Yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar Así ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Wish! ¡Spa! ¡Eres Spice! ¡Spa! ¡Spa! ¡Uni como que no es la Zumba! ¡Uni como es la Zumba! ¡Eh, Zumba! ¡Ah, Zumba! ¡Zumba! ¡Lo que traigo se llama Zumba! ¡Lo que canto se llama Zumba! ¡Eh, Zumba! ¡Ah, Zumba! ¡Ah, ah, ah! Nunca ha feo baile Ahora es un son de caliente Ya de que yo nunca ha feo que fue Lo que no ha cañado me Lo que nunca ha conocido Solo la llamada y lo que amore Lo que no ha pecado me Lo que no ha pecado me Lo que no ha cañado me Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan robo ¿Por qué la llevo tan dentro? Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es ¡Eh, Zumba! ¡Uni como que no es la Zumba! ¡Uni como que no es la Zumba! ¡Eh, Zumba! ¡Ah, Zumba! Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba ¡Eh, Zumba! ¡Ah, Zumba! ¡Ah, ya tiene tu casa buena! ¡Ado nuevo! ¡Para mi pueblo! ¡Y el mundo entero vale! ¡Ah, ya, ya! ¡Ado nuevo! ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, 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 ya! Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba ¡Eh, Zumba! ¡Ah, ya! Lo que sea que lo bailes No la escondes Hasta el mundo entero que lo bailes también ¡Ajá! ¿Ok? Zumba Soy libre con la Zumba Y si es la Zumba La libertad es la Zumba Ce soir es la ¡Uni como que no es la Zumba! Zumba Sumba Ah, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Eh, Zumba Ah, Zumba Zumba Ay, Zumba Matasero pechin y Zumba Eh, Zumba Ah, Zumba Toma, Toma, Toma Toma, Toma Toma, Toma Sumba Eh, Zumba Ah, Zumba Y...